Hoy tenemos en nuestra entrevista central a Daniel Canela, quien es subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, que es un tema fundamental en el desarrollo del país. Bienvenido al programa, primer entrevistado de este año 2024. Gracias, Marco, por darme ese honor de invitarme a este prestigioso programa que he visto y no te voy a negar, cada vez que estoy aquí recibo una inmensa cantidad de llamadas de personas a decirme, te vi en el programa, te vi en Telenor y te vi en el programa de Marco Sánchez. Muy bien. Canela, el tema del tránsito en San Francisco de Macorís, yo decía, siempre hemos dicho que es un tema prioritario, entiendo yo, fundamental y que es preocupante para el desarrollo de nuestro pueblo. De hecho, en Santo Domingo, a instancia del Listín Diario, una iniciativa, hay un foro sobre movilidad, hoy, sí, hablando sobre ese tema, pero en la capital, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, etc. Aquí en San Francisco de Macorís, con el tema de los tapones, la falta de parqueos, ¿hay alguna propuesta? ¿Qué se puede hacer? Mira. Usted que es un experto en la materia. Vamos a dividir el tema del tránsito en dos aspectos. Correcto. Primer aspecto, que es el positivo, y luego el que se ve como negativo. El primer aspecto, que es el positivo, es que los tapones, en las ciudades donde existen, es porque son ciudades desarrolladas. Correcto. Desarrolladas a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel empresarial. Esa es la parte positiva. Si San Francisco hoy fuera una ciudad con una movilidad cero, fuera una ciudad fantasma. Hay tapones porque hay un movimiento económico grande. Hay un movimiento económico, hay una cantidad de empresas, y las personas necesitan trasladarse, pero también hay empleos que se mueven. Y la parte negativa es que ese crecimiento económico, ese potencial que tiene San Francisco, no se llevó un plan de desarrollo urbanístico, un plan de desarrollo vial, que pudiera complementar ese crecimiento vertiginoso que dio San Francisco de Macorís del año 2016 al año 2024. En ocho años, San Francisco de Macorís ha tenido un crecimiento que ha obligado, San Francisco siempre ha sido una ciudad de muchos vehículos, pero ese crecimiento ha obligado a que los vehículos que estaban en Marquesina salgan a las calles. Y hoy en día tenemos una situación sumamente compleja en la principal y única arteria de comunicación de este municipio, cabecera, puerta de entrada, puerta de comercio del nordeste, cabecera de la provincia Duarte, y lugar de donde se comunican cuatro provincias que componen el nordeste, y es la presidenta Antonio Guzmán Fernández. Viendo esto, que la presidenta Antonio Guzmán Fernández ha sido el lugar, la zona donde las empresas, todas, se han interesado, porque ya hay otra cadena que se va a instalar en la salida de Santo Domingo, se ha interesado en invertir, en colocar, porque hay un potencial económico en esa zona, ha generado que la presidenta Antonio Guzmán Fernández esté saturada, en hora pico y en hora no pico. Hay una zona residencial paralela a esta importante avenida que fue creada, construida, como si fuera pegando pedazos, Piña 1, Piña 2, Caperuza 1, Caperuza 2. La urbanación Andújar, el silencio, todo eso. Entonces no hay vías que fueron diseñadas para conectar y circular por esa zona residencial, y cuando el tránsito se desborda hacia allá, se colapsa, y entonces se genera un caos, porque entonces las personas que no son de San Francisco comienzan a entrar y salir por diferentes vías, interrumpiendo el tránsito, la presidenta Antonio Guzmán Fernández, y colapsa. Y también cuando hay cualquier evento, cualquier situación en la presidenta Antonio Guzmán Fernández, sea ocasionado hasta un vehículo pequeño que se dañe, o como hoy que se cayó un árbol, el tránsito se paraliza. Y del otro lado, cuando tú vienes de la autopista de arte hacia San Francisco, del lado izquierdo y detrás de una inmensa zona residencial, está el río Jaya, que divide la ciudad con la sabana de San Diego, y por ahí no hay vías que permitan el acceso. Como de escape, ¿no? Vía de desahogo, vías de comunicación, como hay en otras ciudades. Tú vas a La Vega, y La Vega tiene una inmensa cantidad de entradas y salidas que conectan con la autopista dual. Igual, Villa Altagracia, que es un municipio mucho más pequeño. Sucede también en Las Romanas, San Pedro. Las Romanas, pero Las Romanas le hicieron. Primero le sacaron, con la Autovía del Este, le sacaron el tránsito que no iba para Las Romanas, pero también le hicieron una circunvalación. Es correcto. ¿Qué resulta? San Francisco de Macorís, en el año 2017, sufrió un proceso de transformación de lo que era su esquema de comercio. San Francisco era una ciudad que tenía un comercio muy informal. Todas las vías estaban llenas de personas haciendo comercio, vendiendo ropa, vendiendo comida. Se hizo una transformación desde el municipio, eliminando todas esas personas y organizando la ciudad. Eso generó ese punto de crecimiento de San Francisco de Macorís. Desde esa fecha, cuando me entrevistaban en los programas, yo decía, llegó la oportunidad de San Francisco crecer económicamente, pero sus vías no están preparadas para soportar ese crecimiento. Y decíamos que había que buscar la manera de conectar el centro de la ciudad, Vítel Valle, La Espínola, también las ciudades como Villatapia, Tenare, con la salida de Santo Domingo, sin tener que pasar por la presidente Antonio Gómez. Había muchas propuestas, nosotros manejábamos una, todas eran parecidas. Luego, por intermediación del senador, hicimos una reunión y socializamos toda esa propuesta y quedó unificada en una propuesta que es la construcción de una avenida que parta, que salga, que conecte el parque del cementerio, donde se une la calle Mella, que tiene dos carriles, una calle de dos vías, de dos carriles, con una vía de salida, y la restauración, que es una calle de dos carriles, que es una vía de entrada, y las dos se unifican, se unen, hacen una Y en el parque del cementerio. Imagínense que ahí mismo atraviesa una avenida que salga derecho a cruzar el río Jaya, conectar con la sabana de San Diego, luego atravesar el río Jaya de nuevo y conectar con la nueva circunvalación que se está haciendo, que estará lista en el año que viene, perdón, en este mismo año, todavía estamos como a 46 de diciembre, pero que va a estar lista en este mismo año, que faltaban unos problemitas de diseño, ya se corrigieron, va a llevar un elevado ahí en Mirabel, que conecte con esa avenida circunvalación, y que el que está en el centro de la ciudad, el que está en Vista del Valle, el que está en cualquier zona, y vaya para Santo Domingo, no tenga que atravesar San Francisco de Macorí, su casco urbano, sino que se vaya por esa avenida, pero al mismo tiempo, Marcos, como dicen urbanistas de la Universidad Católica Nordestana, que conocen bien de esta propuesta, y otros urbanistas, usted mencionó ahorita, Ivano Collado, que lo felicitamos por el premio recibido, que fue junto con muchos ingenieros adicionales, que es presidente de la Asociación de Conductores, identifican a la Sabana de San Diego como la zona potencial de crecimiento residencial e industrial de San Francisco de Macorís, y que esa avenida pondría a San Francisco de Macorís a nivel de cualquier ciudad, porque tendría, dicen ellos, que los estudios de suelo ahí dan para que en esa zona se puedan construir torres de una cantidad de niveles superiores a los que se construyen ahora en San Francisco de Macorís. Es decir, que esta propuesta, que ya en un primer encuentro se le presentó a una entidad del gobierno por instrucciones del señor presidente de la República. Eso le iba a preguntar, ¿el presidente Abinader tiene conocimiento? Conoce, muy bien. Esa entidad del gobierno, y recientemente se dieron reuniones con el ministro de la presidencia, conociendo también de la propuesta por instrucciones del mismo presidente, porque esa avenida cambiaría, cambiaría de manera total lo que es la configuración vial de San Francisco de Macorís, cuando tú tienes acceso a la salida a Santo Domingo. Es decir, desde el centro de la ciudad, desde el Parque Duarte, tú decides que va para Nahua, tú no tendrías que cruzar por la presidenta António Juan Fernández. Tú tomas la mella, llega a la circunvalación por esa vía, y luego de ahí por la circunvalación tú llegas a la carretera de Nahua, después de la carretera de las guardas, de la entrada a las guardas. Es decir, que San Francisco, en la parte de entrada y salida y en la parte que es la presidenta de Nahua Fernández, sería la principal solución y el presidente tiene conocimiento, el senador está bien identificado con esta propuesta, la Universidad Católica Nordestana, el Ayuntamiento Municipal, los candidatos, específicamente de mi partido, Álex Díaz, está muy cónsono con esta propuesta y todos unificados vamos a lograr. Entonces, sectores empresariales que no son organizados ya se han ido acercando, han estado conociendo de esta propuesta, de esta necesidad que tiene el municipio de San Francisco de Macorís y están dando su respaldo y le están enviando sus comunicaciones directas al presidente para que se incluya, aunque sea de manera extraordinaria, en el presupuesto de este año. ¿Por qué Canela no hacen como una especie de, vamos a decir, de foro y ustedes como Intran, como gobierno, le presentan esa propuesta a la sociedad, a los sectores organizados? Sí, ciertamente, se hizo un foro de tránsito en la Universidad Católica Nordestana y de ahí surgieron propuestas similares a las que ya existían y se han unificado, pero estamos trabajando, como le comentaba ahorita Almedo Cabo, Franklin Romero y todos los sectores que se quieran unir a estas propuestas que no son mías, son propuestas de San Francisco de Macorís. Correcto. Lo que la estamos ordenando, la estamos organizando con el interés de que San Francisco de Macorís tenga un desarrollo, una forma diferente de que el urbanismo, el tránsito pueda seguir creciendo en San Francisco de Macorís. y otro aspecto con relación al tránsito que nada más no es la presidenta António Guzmán Fernández es cómo se comporta San Francisco de Macorís en su interior. Sí, en el casco urbano. En el casco urbano. Eso ayudaría con el tema de la falta de parqueo y esas cosas. ¿Cómo manejarían esa parte ahí? Mira, el tema del casco urbano es más un tema como dicen fiscalizador. ¿Cómo así? Hay que orientar la fiscalización. Cuando estábamos en el ayuntamiento en el departamento de tránsito la dirección de tránsito teníamos de manera permanente una grúa los agentes de la DGC y diarios se mantenían era una especie de parqueate bien que estaba mal estacionado en ese tiempo se remolcaba al ayuntamiento se fiscalizaba y si eso se aplica de manera firme de manera decidida en San Francisco de Macorís el comportamiento del tránsito mejora desde el INTRAN hicimos un gran proyecto de señalización acá San Francisco es una ciudad que tiene señalización en su casco urbano de hecho se han reducido los accidentes ¿verdad que sí? una baja significativa Sí, con los accidentes de los accidentes de tránsito con el programa Intercesiones Seguras que se ejecutó aquí se está ejecutando en La Vega en Bonao en Santiago en diferentes ciudades pero San Francisco tiene señales aquí las personas no pueden decir que no saben cuál calle es un sentido de una vía a la derecha o a la izquierda es decir está señalizado lo que hay que hacer cumplir la ley pero también incentivar la creación de parqueo privado personas que tienen solares baldío cerrado en el casco urbano es bueno que o lo renten o lo habiliten y creen parqueo cuando estábamos en el ayuntamiento incentivamos mucho la creación de esos parqueos porque mientras más vehículos sacamos de las vías podemos lograr una mayor fluidez en el tránsito de hecho se ha hablado hace muchos años de una alianza público-privado de construir un gran edificio de estacionamiento bueno el ayuntamiento tiene un parqueo pero dicen que como que ese solar que está frente a la catedral tiene que se yo un tema que no lo conozco bien que es bastante viejo desde 1992 que se yo aquí en Balaguer y esas cosas pero eso hay que hacer algo ahí entre religioso y municipal pero pero si en este mismo programa yo dije que sería interesante pensar en no remodelar el mercado público donde está por lo menos en mi sacarlo de ahí sacarlo del mercado público sería interesante no remodelarlo sería interesante construir un mercado nuevo y sería bien interesante que esos 10.400 metros cuadrados que tiene ese mercado público que son del municipio se pudiera construir una torre de parqueo y que ciertos empresarios que no son mercaderes que están alojados pudieran también estar porque se puede construir una área de plaza en el primer nivel y luego de ahí una 9 o 8 pisos de parqueo que con la cantidad de metro cuadrado que tiene se podrían estacionar unos 3.000 3.400 vehículos que sería un desahogo y unas rutas alimentadoras de conexión desde ese parqueo al centro de la ciudad y eso podría lograr pero eso es a futuro pero San Francisco necesita que se le haga una acción inmediata y la acción inmediata es trabajar en la agilización del tránsito y la fiscalización entonces ese parqueo descongestionaría el casco urbano por ejemplo tú tienes la 27 de febrero una vía de dos carriles pero hay un carril destinado al estacionamiento cada vez que tú vas a girar a una de las vías eso te dificulta la visión el giro y lamentablemente San Francisco ha quedado que los vehículos que vienen a traer carga que es necesario que vengan a traer carga al municipio a la ciudad hayan situaciones yo en lo particular entiendo que hay que regular los vehículos de carga las patanas pero también hay que entender que por ejemplo en el casco urbano hay una estación de combustible como puede suministrarse de combustible sino a través de un tanquero que hay clínicas importantes centros comerciales importantes que no hay manera que se pueda abastecer porque saldría muy costoso de Santo Domingo pero hoy le sugerimos a un empresario que tiene una visión acá en San Francisco y que nos manifestó que venían otros centros comerciales a la salida en agua aproveché y le dije bueno pero tienes que ir pensando en un centro de abastecimiento que no esté en el casco urbano donde lleguen la patana y que de ahí se puedan abastecer esos centros comerciales en otro vehículo más ligeros pero son regulaciones municipales que se deben hacer de manera puntual y San Francisco necesita necesita muchas regulaciones municipales cuando salimos del ayuntamiento dejamos en gaveta un anteproyecto que fue presentado a la sala que se llama uso y conservación de la vía pública no se pudo lograr su aprobación porque ahí llegó la pandemia pero sería interesante también que se retomen proyectos así que regulen el uso de las vías públicas conforme lo que establece la ley 63-17 de manera que se podría decir Canela que esta situación del tránsito vehicular tiene solución en San Francisco de Macorís pero lo único que no tiene solución es la muerte que vamos todos para allá ahora pero la solución sale costosa pero San Francisco de Macorís es y la provincia de Duarte y la región noreste es una de las regiones provincias municipios que más produce y aporta el producto interno y como dice un amigo mío con Tancero se lo merece San Francisco pero le pregunto le pregunto a usted el señor presidente de la república tiene la voluntad exacto tiene la voluntad él dijo sí porque el presidente de la república no es o sea ese proyecto todos los proyectos que se le han presentado al presidente de la república de San Francisco de Macorís el presidente le ha dado el visto bueno muy bien y este proyecto que no es un proyecto es un proyecto ambicioso y debe contar con el respaldo porque mira que pasa Marcos resulta que tradicionalmente San Francisco de Macorís le ha dado trabajo ponerse de acuerdo en lo que realmente necesitan si tú te pones a analizar las exigencias de los grupos populares de todos los tiempos nunca han pedido una avenida que conecte el centro de la ciudad con la salida de Santo Domingo entonces no es incentivándolo a ellos que mañana salgan a pedir eso porque ya eso se está conversando pero hay que unificar la idea hay que unificar criterios y saber lo que queremos por ejemplo en esa dirección Nagua le dijo al presidente queremos un malecón y ahí están ahí están construyendo el malecón la vega le dijo el empresariado de la vega la avenida Pedro Rivera están pasando muchos accidentes necesito una inglesa en Cabrera en Cabrera pidieron un malecón también en Río San Juan pidieron que arreglen la cosa de la laguna Santiago Rodríguez pidieron una serie de obras y ahí está EGI entonces tenemos que decirle muy bien que viene el 26 de febrero de enero de enero viene el presidente por el día de Duarte el día de Duarte y sería propicio que los franco-macorizanos que tengan la oportunidad de estar ahí le expresen al presidente esa necesidad de que San Francisco ustedes que siganme hablando sí pero uno se lo manifiesta pero también personas como tú personas como usted me lleva donde él con mucho gusto os lo digo yo sé que sí finalmente el PRM gana las municipales y las elecciones en sentido general muy cómodo ¿qué cómodo qué? muy cómodo gana el PRM la candidatura alcalde del municipio Alex Día mira San Francisco de Macoriz es un pueblo sabio conoce de manera perfecta qué ha pasado cuando se ha inventado y los franco-macorizanos quieren seguir montados en el progreso en el desarrollo en el orden hoy mismo acompañamos al candidato alcalde del PRM Alex Día en un recorrido por la Castillo Arriba Callejón Castillo había una foto si había mucha gente como la gente recibe Alex Día no es un desconocido el 95% de la población conoce a Alex Día y te puedo asegurar que Alex ganará la alcaldía y que todo lo dirigente alto medio y bajo del partido revolucionario moderno y de los 21 partidos aliados que llevan la boleta de Alex Día la cara de Alex Día estamos trabajando de manera directa de manera incansable para que aquí se mantenga el progreso que estos cuatro años que Alex Día fue alcalde estos cuatro años que han pasado que con la intervención del gobierno central y la gestión de Siquió hemos llevado a San Francisco de Macorís por el rumbo no lo podemos dejar que caiga y Abinader gana pero eso no tiene usted lo dijo ahorita bueno si yo presidente se ve en primera vuelta si yo creo el presidente está bastante cómodo yo creo que si lo de Alex no creo tanto porque creo que está como peleado no no usted puede estar seguro usted puede estar seguro que Ale Día será el alcalde de San Francisco de Macorís para un segundo periodo porque San Francisco lo necesita aquí no vamos a inventar Alex Día yo pensaba que necesitábamos Abinader lo que pasa es que en este momento vienen las elecciones municipales y conforme Canela y usted cuando se va a candidatear ya para el 28 yo siempre yo siempre tengo aspiraciones y entonces de que la ciudad porque usted hace que los otros ganen entonces gane usted pero yo he estado ganando porque cada vez que yo veo que San Francisco de Macorís hace un crecimiento económico social estamos ganando y eso que tú no naciste aquí no nací aquí pero me siento parte soy de aquí yo soy de la ciudad de Bonao muy bien mi esposa es de la ciudad de Santiago del mismo municipio mi esposa es de la ciudad de Santiago hicimos un triángulo muy bien en San Francisco de Macorís en Santiago entonces y el don de donde es ese de aquí muy bien hay una campaña ahí que dice que yo si soy de aquí yo si soy de aquí del gran porvenir pero mira Marcos en serio hablando en serio como dice Guillermo Moreno que será el senador por el distrito nacional hablando en serio Alex Tija tiene unos números sólidos en las encuestas y el y te puedo asegurar que el trabajo que están haciendo y que van a seguir haciendo cada uno de los dirigentes nuestro partido está conformado por 19 zonas políticas el trabajo que están haciendo esos 19 dirigentes en cada una de esas zonas es un trabajo extraordinario porque Alex Tija aparte de su popularidad tiene detrás un partido fuerte un partido fuerte en eso estamos claros con una estructura en todas las zonas que ahora se hizo una prueba de comunicación de la junta municipal con todas las juntas municipales del país y en esa prueba estructuralmente nada más estuvo presente el partido revolucionario moderno hay una debilidad estructural que soportan otros candidatos y esa es parte del fuerte que nosotros tenemos que estamos respaldando la candidatura de Alex Tija como no Canela gracias por haber venido gracias a ti por la invitación y siempre que nos llaman y estemos en San Francisco de Macoría estaremos por acá debatiendo y analizando porque si Dios lo permite bueno gracias a Daniel Canela subdirector ejecutivo a nivel nacional del Intran por haber estado con nosotros 2 3 3